El reflujo es que el contenido del estómago y el jugo gástrico se regresa o asciende hacia el esófago. ¿Qué síntomas se presentan? El síntoma principal que nuestros pacientes nos dicen es que sienten algo que se llama pirosis. Son las famosas agruras. Es esa sensación de que quema atrás del pecho, hay ardor, puede haber incluso dolor y que se relaciona mucho hacia haber comido alimentos, principalmente alimentos con grasas. Esto se puede presentar minutos a unas horas después. Y el otro síntoma que también nos pueden mencionar es que la comida se regresa. Esto se llama regurgitación. Incluso cuando es muy severa se puede regresar la comida hasta incluso hasta la boca nuevamente. Otros síntomas que son menos frecuentes y que no nos dan datos tan claros de reflujo es que se enfermen las personas muy frecuentemente de la garganta, que tengan tos, que les den catarros y en los niños no ganan peso.